estimados como les va buenas tardes soy maxi hoy les traigo una fuente de led que para reparar una fuente común y corriente de led pero bueno de él te digo yo pero son de cualquier cosa es una fuente de digamos 12 bolsa y samper bastante típica y ésta estalló dejó de funcionar con el ruido de la quemado y hace hasta ruido cuando la desarmamos me encuentro a ver si lo ven con un problema típico y me querían consultar miren este transistor literalmente explotó no sé si alcanzan a verlo y acá afortunadamente está el pedacito del transistor pero bueno era para mostrarles esto no se alcanza a leer mucho pero les enseño un truco si me habían preguntado las fuentes que no tenían integrados acá de cuando tenían transistores osciladores van a encontrarse con los transistores comunes y después el mosfet digamos estas resistencias capacitor y demás hacen una oscilación de una frecuencia determinada no y la maneja y el mosfet digamos que son sean los serían los drivers para manejar el mosfet sería como una especie de integrado que lo maneja pero el estado sólido no no es propenso a fallas evidentemente se dan cuenta que también puede explotar ahora a cualquiera se le ocurriría cambiar el transistor y listo pero no es así hay que probar el por qué estalló el transistor no sé si es por exceso de corriente habría que probar el mosfet el puente rectificador y el fusible no que es lo más y por ejemplo hacer el transistor pero quiero responder dos preguntas que me han hecho y me vino bien esta fuente porque res mató digamos dos preguntas de una sola vez no sé qué sucede cuando un transistor no tiene serigrafía afortunadamente acá dice 3904 y acá dice 3906 no sé si lo ven es una casualidad normalmente suele decir r1 r2 o q1 o q2 o no decir nada si tienen dos transistores que están cerca de un driver mosfet si se fijan el mosfet seguramente hay una fuente sugerida para colocarlo y va a aparecer en la talla de estos transistores no intenten buscar este número que está acá de la fuente a ver si la encuentran porque obviamente van a perder tiempo yo ni lo busqué ni pienso porque si pongo esto me va a salir cualquier cosa o algo que no existe en google seguro porque es con una especie de número de cirigrafía interno chino tal vez lo encuentren por el modelo acá tampoco se pueden guiar guiar por la marca porque en este caso dice 6 a pero está en realidad son fuentes genéricas que las compra un distribuidor y les pone la marca que quiere de hecho le he dicho los mismos fabricantes asiáticos le envían el fabricante con la marca que uno quiera y con las aplicaciones que uno quiera que la fuente no es mala simplemente es una fuente estándar para para leds acá dice que entrega 6 amperes esto de esto sí que es muy dudoso yo le pongo una carga de agua la resistencia digamos de 12 dividido 6 se acuerdan donde explique cómo hacer el cálculo para una resistencia que me va a tirar 5 o 6 son le pongo esa carga esto está ya por el aire o sea no sólo esto sino que se incendia hasta el cable por mí en este cable 6 amperes dudo que aguante o sea para picos y tal vez aguante 6 amperes pero no continuo no como siempre estas cosas tan sobredimensionadas los números que están acá y nunca sal vuelvo a repetirles nunca se guían por esto que dice 12 bol 6 amperes que yo le clavo a casa y siempre iba a dar porque no no eso no existe eso no va a existir si quieren probarlo hagan la prueba a ver si el voltaje no cae hacen la cuenta sólo se explique cómo hacer las cuentas para lo que es la ley de ohm como se calcula y le va a dar un voltaje de o sea todos ya me estaban una extensión 23 son yo acá le pongo una extensión de 4 oms que ya sería por demás y ya la carga va a ser tan fuerte que ya algo se va a romper pero bueno no importa no no hablemos sin saberlo no hay que revisar digamos primero antes de cambiar el transistor si no hay un corto en algún otro lado y si van a reemplazar el transistor y arriesgarse lo pueden reemplazar y se fijan acá que no es a continuidad posiblemente ahora no la haya vamos a medirlo por si las dudas así les enseño a manejarse rápido no a probar continuidad bien anda ok no hay un corto ven rápido hacia el alto que haremos acá el puente rectificador que se ven que es éste los dos del medio recuerdan que son la alterna entonces con esto ya limpiamos o sea de esto ya midiendo acá limpiamos que esto nos haya roto que no esté roto el capacitor ni el fusible este que tiene acá o sea limpiamos repasamos digamos tres o cuatro cosas de una vez rápido entonces le damos acá y vamos acá no a ver parece que está abierto ven a no no cierra cierre cierre estaba haciendo mal contacto cierra el circuito bien a ver otro lado a ver acá cierra también bueno lo que es el fusible y el puente rectificador no es tan corto vamos a probar el puente rectificador positivo o negativo antes de hacer eso asegúrense de descargar el cabestor o sea lo hice hagan esto por si las dudas no es lo aconsejable se aconseja colocar una restancia de 300 ohms algo así como les expliqué en otro vídeo no pero eso había comprobado antes probamos acá a ver no hay continuidad hacia el puente rectificador está bueno eso es el capacitor que se carga bien el mosfet tampoco es tan corto pero no lo podemos saber del todo porque habría que ver si este transistor está buen y fíjense que acá la resistencia también está explotada no sé si le alcanzan a ver afortunadamente dice 510 y esta resistencia creo que es menos de un octavo de vatio lo que voy a hacer es poner una resistencia más o menos como la gente y buscar un transistor 3906 que tengo un montón ahí y lo voy a reemplazar y después vamos a volver a medir le pongo un ratito en pausa si hago eso no les hago perder tiempo bueno ahí reemplace el transistor y la resistencia no el resto como ven creo que se rompió un poquito o sea casualmente acá en el pedacito se alcanza a ver qué transistor es no porque tuve la suerte y aparte en la celigrafía de la placa dice 3904 3906 fue una casualidad si se encuentran con algo así como digo siempre busquen el mosfet principal y seguramente les va a decir en el circuito complementario porque estas fuentes son genéricas y hay un montón de planos por todos lados ahora que lo cambie habría que cambiar y había que verificar si no hay ningún otro corto en el otro lado esta resistencia explotó o sea que posiblemente haya que revisar alguna de estas tres si no están abiertas no al igual que este diodo que también puede romperse vamos a verificar ese primero y si lo encontramos abierto a ver ahí están diodo no si ponemos el multímetro modo diodo verificamos acá uy me parece que para los dos lados está cerrado así que y eso no es capacitor así que debe estar abierto seguro y los transistores vamos a poner la calidad la forma sí sí y este para los dos lados andan igual a ver me parece tan corto el diodo y parece que va va bien no pero el diodo ese hay que cambiarlo denme un minuto más que cambio el diodo y lo seguimos viendo en un minuto bueno ahí extraje el diodo y efectivamente cuando lo comprobé por fuera a ver enmarca un cortocircuito de ambos lados o sea está completamente cero es una resistencia infinita perdón ni siquiera estás en cortocircuito y este diodo en reverso no conduce y como debe ser caen 614 minivoltes lo ven voy a proceder a reemplazarlo y voy a colocarlo de vuelta en la plaqueta ven pero está lo que tiene bueno esta placa que me dice acá 41 48 sea más fácil imposible sea por suerte está bueno yo acá tengo un montón de diodo de repuesto y bueno tengo rectificadores pequeñitos y vamos a poner ese vamos a ver qué tal resulta ahora seguimos y como era de esperar revisando encontré que el mosfet no conducía correctamente lo saqué para probarlo y funcionaba bien pero bien la resistencia que estaba cortada pero bien que hay dos resistencias juntas en paralelo ahora les enseño un truco a ver buscando la resistencia que se había quitado que era esta era de casi o sea medio ohms por así decirlo no 0.50 y pico 0.68 decía ahí en el circuito que tenía que ser no obviamente había puesto otra medida parecida pero bueno es la que estaba puesta y yo lo que hice es como no hay una resistencia de este tamaño es ponerle más o menos será un vatio y medio un vatio una medida un poco rara lo que hice es tomar dos resistencias de un ohm ponerlas en paralelo entonces me queda medio ohms o sea el valor que pide la fuente que tiene que tener y al colocar dos resistencias en paralelo se divide la carga por la mitad entonces los vatios quedan perfectos quedan en orden no recuerden que tiene resistencia de un ohm las ponen en serie tienen dos ohms pero los watts se dividen en las dos resistencias por igual si están en paralelo lo mismo o sea si son dos resistencias de medio watt de un ohm le quedan medio ohm porque se dividen la mitad y un watt porque son medio watt cada una y eso lo que logré bueno el transistor este que estaba en este estado explotado de esta manera lo puse y lamentablemente tuve que cambiar al otro también cuando fui a probar el otro 3 en 39 39 04 me daba conducción entre colector y emisor o sea probé o sea probarlo en placa me marcaba eso pero yo digo tiene que ver un diodo cerca o algo y cuando saqué el transistor y que lo cambien marcaba lo mismo entonces tuve que cambiar los dos pero les doy una pista siempre que encuentran una fuente cuyo oscilador no sea con un integrado y tiene dos transistores para oscilar y algún capacitor que da la frecuencia si se quema uno de estos transistores está quemado el otro seguro o dañado por lo menos pero me engañó o sea la experiencia hace la práctica no me engañó hasta a mí porque yo creí que estaba bueno el transistor cuando lo probé en placa me daba entre emisor y colector que no tiene que dar nunca continuidad una continuidad de un diodo ir al diodo una de 41 28 que había cambiado antes recuerdan que estaba el diodo reventado que era este y yo puse uno nuevo bueno la fuente que van dando pero fue lindo desafío porque se quemaron una resistencia no dos resistencias y los dos transistores o sea la resistencia que polarizaba digamos que era menos de un ohmio que estaba para ayudar al mosfet estaba reventada se ve que estos resistores no soportaron la temperatura de más y está yo todo no estas fuentes en realidad son medio descartables son yo lo hago por divertimento y más para tutoriales no en fuentes con mayor calidad pasa lo mismo o sea los detalles de las detalles son lo mismo pero quería mostrarles este modelo porque no es común que estalle de esta forma ya hacía mucho que no había un transistor explotado así no bueno y cómo hacer para y bueno la otra parte tutorial es cuando encuentran un transistor que está reventado y no saben cuál es su valor y ven que otro otro al lado que fueron en conjuntos fíjese si uno es 3904 por ejemplo y el otro no saben cuál es buscan 2n 3904 complementari o complementario y ahí les aparece complementario de 3906 reemplazan por eso y les va a andar seguro y si y si es un transitor muy extraño y le van a buscar un reemplazo cuando buscan el reemplazo de ser posible compren los dos el npn y el pnp y pónganlo juntos en las fuentes de alimentación puede ser algo pasable que pongamos alguno parecido pero en audio tienen que ser es crítico si les pasa que se les quemó un transitor npn y no tiene el pnp tienen que cambiar los dos está porque siempre son complementarios tienen que ser iguales o sea lo mejor posible y si pueden comprarlos del mismo fabricante de la fecha similar mucho mejor está eso es uno de los consejos que le doy y por lo demás era bastante simple o sea era cuestión de revisar las cosas y bueno y acá la tenemos reparada no bueno tuve que sacar la goma que está acá porque despegar esa resistencia fue bastante complicado aparte un diseño bastante horrible porque tienen fíjese que el disipador del transistor que sería esto si bien el transistor este es aislante de plástico está muy cerca de resistencia sea el pequeño movimiento ya se tocan ya pero bueno son diseños económicos son fuentes económicas y bueno cuando sueldan acá o soldan con esto tengan cuidado de que ningún digamos el terminal de resistencia o de ninguna cosa toque este disipador está en este caso este transistor es aislado pero hay algunos este también ven pero hay algunos así tengo por acá este justamente ven no es aislado o sea suele ser el colector o suele ser el entrenador en realidad el sur cualquiera después depende del modelo pues a ver si es uno de voltaje puede ser la entrada de voltaje o la salida de si es negativo si positivo de todos modos esta parte metálica en el chasis nunca tiene que estar tocando siempre tiene que estar aislada está traistores como estos es mucho más fácil porque ponen cualquier tornillo listo y cuando se encuentran con uno de estos tengan atención de ver el silpa o la parte de acá que tiene para aislación no un instante que les muestro eso algo hay que encontré cosas que uso para reciclar para cuando tengo que reparar fuentes y demás ven estos hotkeys que están acá o estos que hemos da igual fíjense que son d digamos metálicos y digamos que esto si fuera en realidad es el colector bosón en estos transistores esto tocaría contra el chasis sería un cortocircuito entre 23 y sería peligroso aparte no tienen que estar aislado con esto que es un silpa en este caso no y si yo desarmo acá a ver si lo alcanzan a ver hay una tuerquita de plástico o sea que el el tornillo no toca contra acá siempre que desarmen esto ya que en un mosfet o un shot que o cualquier cosa que tenga cuerpo metálico comprueben de tocar el continuidad entre la chapa el chasis metálico y toquen los tres terminales que ninguno 3 toque siempre es el medio siempre es el colector dependiendo del transistor o si es un mosfet si es una voluntad que no puedo darles eso pero cuál decirles cuál es porque pueden cambiar pero tocan acá y se fijan cada uno que no que ninguno de los cables toque hasta que no sea continuidad porque si no es en un cortocircuito y si son los colectores suele ser peligroso porque los tractores funcionan con alta tensión ok esto es peligroso que hacen un cortocircuito contra el chasis de que está conectado acá bueno eso quería mostrar nada más en este caso fue otro caso más de las fuentes con estas cosas raras y bueno ya creo que vimos todos los casos de fuentes posibles bueno había explicaron cosas un poco más avanzadas a partir de ahora les agradezco mucho por escuchar gracias por suscribirse al canal si ya no lo han hecho y déjenme un like si les gusta lo que estoy haciendo y como siempre digo cualquier consulta que tengan cualquier duda cualquier pregunta que me quieran hacer con respecto a esta fuente o cualquier otra cualquier tema de electrónica aunque sea valvular radio lo que es eso les explico les hago un vídeo a medida que me va dando el tiempo y se los hacemos con todo gusto gracias por estar con nosotros nos vemos